Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Efesios 2, versículo 14, nos dice la Biblia que Jesucristo es nuestra paz. Él reconcilió a judíos y a gentiles por medio de su sangre en la cruz del Calvario y de los dos pueblos hizo uno solo, la familia de Dios. Así que ya no somos extranjeros ni tampoco unos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por medio de Jesucristo murió con los brazos abiertos, reconciliando al mundo con el Padre y entre nosotros mismos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.